capítulo 103 aún ahora os juro a vosotros justos por la grandeza del valor del grande o sea por la grandeza de la estima del grande por su reino ilustre y por su majestad conozco el secreto lo he leído en las tablillas en las tablas del cielo las tablillas del cielo he visto el pergamino de los apartados y he encontrado escrito y registrado en ellos acerca de vosotros que cada bienestar alegría y honor están preparados para vosotros y escritos para los que han muerto en la justicia numerosos bienes os serán dados en recompensa de vuestros trabajos y vuestro destino será mejor que el de los vivos bendito ya web si una persona en esta vida puede tener todos esos lujos que tienen que o sea que para muchos de nosotros son imaginables uno no se imagina lo que en esta vida se puede hacer con toda la plata que tienen verdad el hecho de que todo el mundo les sirve todo el mundo los trata bien porque tienen plata pueden hacer básicamente lo que quieran nada más pagan suficiente y agua dice van a recibir cosas mejores que los vivos han recibido o sea no nos podemos imaginar el gozo también que ellos no recibieron gozos sinceramente por más que hayan reído el gozo verdadero es inimaginable eso ya no hay comparación pero mi punto es la forma en la que vamos a vivir el reposo que vamos a tener que es parte de tener mucha plata una persona tiene mucha plata le paga todo el mundo y no tiene que hacer nada verdad mientras que los que están trabajando son los que tienen que lo hacen todo por el dinero básicamente por ese salario que necesitan para comer y demás mi punto es vamos a entrar al reposo que va a ser un reposo como ninguno que haya habido en esta realidad principalmente reposo de la inclinación al mal del pecado de las malas obras alegría y honor están preparados para vosotros y escritos para los que han muerto en la justicia numerosos bienes o serán dados en recompensa de vuestros trabajos y vuestro destino será mejor que el de los vivos las almas de vosotros los que habéis muerto en la justicia se levantarán y vivirán y vuestro espíritu y vuestra memoria no perecerán ante la presencia de yahweh el poderoso por todas las generaciones del mundo y desde ahí no temeréis la afrenta a partir de la resurrección ya no va a haber temor de castigo de reprensión de nada negativo también vea como decía seréis recompensados por vuestros trabajos verdad en la justicia y demás pero como vamos a entrar al shabat que es el día de reposo los seis días anteriores que son los seis milenios han sido días de trabajo desde ahí no temeréis la afrenta también como dice vuestro espíritu vuestra memoria verdad obviamente se refiere principalmente a que no serán olvidados y abuelos va a recordar y los va a traer y los va a mantener pero también se puede tomar como la memoria en el sentido que nos vamos a acordar de quién es quién nos vamos a reconocer miserables vosotros que habéis muerto errantes si morís en la riqueza de vuestros errores los que son como vosotros dicen dichosos estos errantes que han visto todos sus días y ahora han muerto en el placer y en las riquezas y no han visto en su vida la tribulación ni el asesinato han muerto en el honor y no se han proferido juicio contra ellos en vida verdad la gente que es igual de mala simplemente no ha llegado a obtener el poder que tenían dicen hay que he hecho esos estos pecadores que nunca les pasó nada malo que nunca les faltó comida que nunca vieron muerte en sí o sea o al menos del nivel que lo ven otras personas como dice ahí asesinato dice han muerto en el honor y no se ha proferido juicio contra ellos en vida digamos por ejemplo ese jeffrey epstein que si le hicieron un juicio en vida pero lo colgaron despuesito de verdad la hillary pero eso fue como el chivo expiatorio es como tenemos que echarlo al agua este hombre porque si no nos vamos más entonces mejor que pierda él a que pierdan todos todos esos líderes que iban ahí a la a la isla a tener relaciones con niños y cosas así pero mi punto es a veces lo echaron ellos mismos como a los lobos por decirlo así al juicio para ellos no caer entonces aquí está hablando de esos que son más poderosos los que le pagaban a él todos esos que son más poderosos pagan a los jueces pagan a los medios no se dice nada de ellos cuidadito y demás porque pierde todo el mundo el trabajo entonces nunca pasan por juicio montones de personas que terminan muriendo súper viejos porque digamos este pasado que se había puesto cuatro y tras se había cambiado el corazón cuatro veces si no me equivoco eran cuatro el rockefeller verá y llegó a vivir montón de años otro montón de gente justa que muere mucho antes entonces como dice aquí llegaron a alcanzar todos sus años todos sus días no pasaron por juicio nunca les faltó nada nunca tuvieron tribulación entonces los que son impíos dicen dichosos dice saber que él hará descender ver al poderoso él hará descender vuestras almas al seol allí serán avergonzadas por vuestras obras malvadas y vuestro sufrimiento será grande allí en las tinieblas las cadenas y el fuego ardiente cuando el gran castigo se ejecutará miserables vosotros porque no tendréis shalom a los justos y buenos que estaban con vida no digáis al reflexionar durante la vida hemos trabajado laboriosamente y experimentado mucho sufrimiento hemos conocido muchos males hemos sido consumidos disminuidos y nuestro espíritu humillado hemos sido destruidos y no hemos encontrado a nadie que nos ayude ni con una palabra hemos sido torturados y no hemos esperado ver la vida al día siguiente esperábamos ser la cabeza pero somos la cola era como el pueblo de Israel que ya hubo escogido para que fuese cabeza pero por el pecado terminó siendo cola y ahora estamos de tercermundistas como ya he hablado de todo eso se aprovechan pero ya hubo a cambiar eso muy pronto esperamos esperábamos ser la cabeza pero somos la cola hemos sufrido trabajando pero no hemos disfrutado del fruto de nuestro trabajo cada vez más se cumple eso son alimentos de los errantes y los malvados que han descargado su yugo sobre nosotros el trabajo que hace la mayoría de la gente es para que los ricos sigan acumulando nos han dominado los que nos odian y los que nos agreden ante quienes nos odian hemos bajado la cabeza y ellos no han tenido piedad hemos intentado alejarnos de ellos para escapar y descansar pero no hemos encontrado a donde huir ni como escapar de ellos nos hemos quejado ante los gobernantes por su persecución y hemos gritado contra quienes nos devoran pero nuestros gritos no han sido atendidos ni escucharían nuestra voz porque los gobernantes ayudan a los que los despojan y devoran eso es claro hoy en día a los que han reducido nuestro número y encubren la opresión no retiran el yugo de los que nos devoran desplazan y matan ocultan su violencia y no se recuerda que ellos han levantado su mano contra él el número de los que nos han levantado su violencia y se acercionado la opresión y se acercionado y se acercionado que ellos están en la opresión los que los van a levantar